Hola amigos, aquí estamos en el lodge en el río Yrigoyen, World's End Lodge, es el lodge o el lodge del fin del mundo, como le podríamos decir nosotros, un lugar realmente muy lindo, muy agradable a las orillas del río Yrigoyen. El río Yrigoyen, como saben, es un río que tiene estas truchas migratorias, estas truchas marrones que van al mar, se desarrollan y vuelven en el río. Eso produce un desafío deportivo de unos peces realmente increíbles. Seleccione el equipo número 6, 7 y 8 para utilizar en este río. La caña 6 se comportó realmente perfectamente y me permitió, aún con viento, desarrollar todas las instancias, todas las situaciones de pesca. La probamos con 9 pies y con 10 pies. La caña de 10 pies para la línea número 6 me dio muchas vibraciones y me hace que los 10 pies no sean el largo ideal para estas situaciones ventosas. Yo pesqué principalmente con el equipo número 6, el cual no tiene básicamente limitaciones y obviamente los utilizamos en conjunción con las líneas Predator de flote, principalmente dado que las aguas están extremadamente bajas. El complemento de ese equipo, por supuesto, son los riles Sage Arbor XL, que son los Extra Large Arbor, que son realmente riles fabulosos, muy delgados, muy livianos. Las líneas, en especial los runnings, salen planchados, o sea que tirás y no producen enredos. Muy livianos, se pueden utilizar en un par de números, por ejemplo, se puede usar como 7 o como 8, incluso como 6, como 7, como 8, debido a lo livianos que son, tienen un freno formidable y bueno, realmente es un equipo de altísima calidad y que a mí me encanta.